La Universidad Industrial de Santander UIS celebra su Semana Cultural y para ello ha previsto una especial programación con ocasión de sus 70 años. El coordinador de la seccional habló sobre lo que serán los eventos previstos. Es para toda la comunidad de Barranca Bermeja para que vengan y asistan a muchos de los eventos que tenemos en la Semana Universitaria que se ha denominado Ingeniatom UIS. Y contarles que básicamente se va a realizar la otra semana desde el lunes hasta el día sábado. Bueno, contarles que el día lunes tendremos, invitarlos a las 9 de la mañana, tenemos una conferencia de emprendimiento abierta al público en general, sin costo alguno. Viene Don Jacobo, el zar de la pastelería, que también tiene un negocio aquí en Barranca Bermeja y en todo el país. Es súper interesante la charla, así que los invitamos a todos. Ese mismo día, el lunes, este próximo lunes, tendremos a las 7 de la noche en el Club Infantas una obra de teatro que se llama Opera Clown. Es una obra de teatro divertidísima, con el mejor humor, organizada por los estudiantes de la Universidad Nacional de Santander de Bucaramanga. Entre las actividades se cuentan con eventos que ya son tradición en la universidad y en los que se ponen a prueba las habilidades de los jóvenes estudiantes. Vamos a realizar el evento de emprendedores y aquí les quiero informar algo a la comunidad de Barranca Bermeja. Este evento creo que va a marcar un derrotero impresionante de Barranca Bermeja. Por primera vez nos hemos unido a todas las instituciones públicas de educación superior y también los colegios de la ciudad para realizar un evento de emprendimiento que busca descubrir esos talentos y esos emprendedores que tiene Barranca Bermeja. La invitación es para todos ustedes. Si tienen una idea de negocio o si tienen una empresa ya funcionando o si tienen un plan de negocio para que participen, tienen que acceder al Facebook o a las redes sociales de nuestra universidad o pueden venir acá y pueden inscribirse. Van a pasar 20 finalistas y la sorpresa acá que tenemos para la CTV, en primicia, van a venir una conferencista que es María Paulina de la Puya. Aparte de eso van a venir unos jurados de nivel nacional. Desde el próximo lunes en la sede de la Universidad Industrial de Santander iniciará toda la programación con ocasión de este aniversario número 70.